...y de afrontar los retos y desafíos de los ciudadanos. Sus fundadores, el promotor y el ingeniero, Moenita Isla Gallardo, la directora Edith Carlos Polimacio, son los fundadores de este consenso para mí y carlos, y señoras y señores. Actualmente, el colegio trabaja en los niveles de primaria, secundaria y adultos, con un promedio de 800 alumnos, y su invitación está en la avenida Canto Bello, y su invitación está en la avenida Canto Bello, distrito de San Juan de Milagos. El consorcio de los colegios de San Juan Bautista y de San Juan de Milagos, y un candidato de la ciudad sobre la vaga de la Canto Bello, brindando a la comunidad una educación y caridad. Señoras y señores, la ubicación respectiva de la banda de músicos. Esta institución educativa Germín está representando a la Red Educativa Número 11, y hoy también presentes en estos cientos de ingresas